La Secretaría de Gobernación La Secretaría de Gobernación Es que no saben o no han entendido qué es seguridad interior, qué es seguridad pública y qué es seguridad nacional, y entonces se lo llevan a seguridad pública para que vea seguramente casos de seguridad pública, señala el también exgobernador de Hidalgo. La Secretaría de Gobernación El tema de seguridad pública. Hoy se pide hacer una nueva Secretaría de Seguridad Pública, se desliga de la Secretaría de Gobernación, y están en su derecho punto y coma pero en marzo van a consultar y entonces, la propuesta planteada, es que la seguridad pública va a quedar en el mando del ejército mexicano. Afirmó que los triistas estamos en contra La Secretaría de Gobernación Afirmó que los de Moren están en su derecho de hacer estas modificaciones, y estando en su derecho les podemos buscar corregir lo que es un error, precisó Osorio Chong.